Un día, la abuelita se puso muy enferma y la mamá le dijo Entonces La mamá le dijo que tenga cuidado con el lobo porque se la podía comer Y se encontró con la mamá le dijo que tenga cuidado con el lobo y la mamá le dijo Y le dijo que se va a ser Sienta que se va de amor Y le dijo Y la capelicina muy obediente se fue por un camino más largo Y el lobo se fue corriendo Y tocó la puerta Y el lobo malvado la había ganado y se la comió Y la abuelita se la había comido Y el lobo malvado se la había comido Y el lobo malvado se vio con la ropa y la abuelita para enganar a la capelicina Y la capelicina seguía caminando Y llegó la capelicina Y llegó la capelicina Y tocó la puerta Y llegó la capelicina Y llegó la capelicina Y la capelicina pasó Y le dijo Yo soy muy grande Para mirarte mejor Y la haría enganado Y me dijo que porque tenga dos ojos tan grandes Y una para mirarte mejor Yo soy muy grande Para escucharte mejor Y unirla tal vez mejor Y la haría enganado Y la haría enganado Y la haría enganar Corre, 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 se la va a comer a la pelucita, corre, 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 se la va a comer a la pelucita. Pero él de pronto apareció el leñador. Acá, 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 acá. Corre, acá. Ay, lo atrapó al loco. Ven, 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 ven. Ya, el leñador se había dado cuenta que había dado cuenta y le abrió la pancita. ¡Oh! Y salió la abuelita, la abuelita y se abrazó con la pelucita. El leñador le abrió la pancita. Le coció la pancita y el leñador se fue a su casita. Adolorido. ¡Dóminos, sí, dóminos! ¡Ay, su pancita! ¿Qué duele? Mi pancita. ¡Ay, le duele su pancita y se fue a su casita! Y la caperucita se quedó con la pelucita. ¡Y está! ¡Ay, le duele su pancita! Y con la limpidadora, este cuento se ha viral. ¡Amado! ¡Papita, mamita, papita, papita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias.